Bienvenidos a Casa de Mara, que es su casa, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros y estar conectados con nosotros y en esta ocasión hay alguien muy especial aquí en Casa de Mara, que es su casa, ya les decía, y vamos a platicar de un tema muy, muy interesante y de fuerza, de valor, de esto que tenemos las mujeres, que sacamos la garra y que nos atrevemos a todo y nos atrevemos sobre todo a ser felices. Está Carla Sofía Gascón con nosotros en esta ocasión aquí en Casa de Mara. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Gracias. Hasta fresa te dice que qué bueno que viniste. Muchísimas gracias por invitarme. Os tengo que decir que es la mejor entrevista que he tenido hasta el momento porque es la única que me han ofrecido. Vino, salud para todos ustedes. Salud. Salud, Mara. Y tengo ahí de todo, de todos los votos que yo quiero. O sea, que estoy fenomenal. Gracias por invitarme. Al contrario, Carla, gracias a ti por aceptar la invitación y sobre todo por aceptar el platicar cómo ha sido todo este cambio y que para muchos fue sorpresivo y para otros es un motivo de reflexión. Pues la verdad es que yo siempre he sabido lo que era, o sea, yo desde los cuatro años sabía lo que era y había una disonancia entre mi cuerpo y lo que era, pero como Carlos me gustaba tanto también, pues era muy fácil para mí el acomodarme a él. Aparte de que en mi época era imposible ni siquiera plantearse todo este tipo de cosas porque los avances van muy poquito a poco, tanto los sociales como los médicos y los científicos y es en esta época donde más oportunidades hay para todas las personas que están en la misma situación que yo. Bueno, yo recuerdo que cuando era pequeña vi una película que se llamaba El Dr. Jekyll y Mrs. Hyde, no Mr. Hyde, sino que era un señor que se tomaba una pócima y se convirtió en una mujer y luego se volvía a convertir en un hombre. Y dije, oh, qué bonito es esto, el poder sentir las dos partes de la existencia en una misma vida, en una misma vida. Y eso me marcó mucho. Fíjate que lo he estado reflexionando, que cosas eran las que me habían marcado, pero obviamente sobre todo que yo ya sentía que había algo diferente en mí. Pero no fue hasta hace poco tiempo, hasta que yo pensé realmente en que esto podía llegar a suceder y vi que en mi país había implantado una unidad de identidad de género en la que yo podía tener un apoyo, como otras personas, y llevar a cabo este sueño mío, otra de los intereses que yo he tenido en mi vida, de experimentarme como yo era realmente. Ahora, tú te casaste, Carla, que sí es casada, y tienes una bebé de ocho años. Sí, sí, es una preciosidad, es una maravillosa hija, nos arrepentimos de no haber tenido otras tres, porque de verdad es un sol, es una niña súper sana, preciosa, súper inteligente, y además que su madre, y sobre todo la educa, perfecta. Yo no tanto, porque a mí me gusta más juguetear y morderla, pero sí, es que yo nunca he mentido a nadie sobre las cosas que yo era, ni sobre lo que me pasaba, ni las intenciones que tenía. Lo que pasa es que yo también he sido un chico muy agraciado y tampoco me molestaba. O sea, no he sido como otras personas que están muy a disgusto con su cuerpo. Yo lo he sentido a veces, pero no al grado de yo sentirme mal conmigo y de querer hacerme yo daño o de no poder verme, sino que, o sea, comprendía que había algo que no estaba y que yo quería expresar de otras maneras. Quizá a veces todas mis creaciones y todo eso han tenido que ver mucho con esto, este libro sobre todo muchísimo más, pero pues tampoco era una cuestión de vida o muerte, me explico, como otras personas que sí, de verdad, sufren muchísimo porque no se pueden soportar como hombres o como mujeres, me explico. O sea, quizá en algunos momentos sí, yo me he sentido siendo hombre muchísimo más mujer de lo que me siento ahora siendo mujer, mujer, me explico. Yo ahora no tengo esa necesidad de ser lo que soy porque ya lo soy y antes sí tenía necesidad de expresarme y de ser lo que era. Entonces, sí, pues intentaba salir a la calle con faldita, me gustaban ciertas cosas, pero obviamente pues las personas que estaban alrededor mío y la sociedad en general me paraba y me coaccionaba mucho. Ahora bien, este joven que conocimos en, bueno, no lo conocimos, que fue parte de tu carrera, este español nacido en Cholula Puebla que tomó un ser rey a cuando pasó esa escena en la película. ¿En qué momento decide y dice, ya, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí quiero ser Carla, ahora sí quiero sacar lo que tengo dentro? Pues yo llegué a un punto en mi vida en el que prácticamente había conseguido todas las cosas que yo deseaba, en el que vi que había una oportunidad de poder realizarlo y dije, o lo hago ahora o no lo hago. O sea, ya había tenido mi hija, ya había hecho todo lo que había deseado con Carlos, entonces era hora de poner en orden ya las cosas. Entonces me tuve que plantear muy seriamente si quería seguir repitiéndome o quería seguir evolucionándome y decidí que quería evolucionar, la verdad. Y creía que había un apoyo a mi lado y eso me hizo decidirme a hacerlo. Fue muy difícil, no te voy a mentir, han sido dos años los que llevo, desde que yo tomé la decisión un poco antes, pero han sido un proceso y un tiempo muy difícil porque es como morir en vida, ver morir a la persona que tú eras, ver cómo se desmorona todo lo que tú eres, ver cómo las personas que quieres se intentan alejar de ti y cómo que hay algo que los demás no saben cómo vas ni a quedar, ni qué vas a hacer, ni qué vas a hacer. Entonces hay una especie de incertidumbre que se crea, ¿no? En la que todo el mundo te culpa porque eres tú la culpable de haber tomado tus propias decisiones, ¿no? Entonces, sí, se pasa mal, no es una tontería de mí, hay una cuestión que yo siempre le digo a las personas, porque todo el mundo parece que vive súper feliz y es mentira, que el único sitio donde se aprende es en el sufrimiento, en la fiesta y en el jolgorio. Yo todavía no he visto a nadie que aprenda nada, nada más que a divertirse. Claro. Y creo que tampoco somos unos seres que hayamos venido a la vida a hacer el bobo, sino a evolucionar y a sernos entre todos mucho mejores y a hacer que esta sociedad o que esta humanidad que somos, pues seamos mucho mejor o evolucionemos a un futuro. Y en ese aspecto te puedo hasta decir que creo que puede sonar pegante, puede sonar algo raro como decir, espera, ¿qué estás diciendo? O sea, te puedo decir que al final los seres humanos vamos a llegar a un momento en el que no necesitemos tener dos géneros para reproducirnos, ya lo estás viendo, o sea, ni siquiera necesitamos uno. O sea, si pueden clonar una abeja, ¿quién te dice que no han clonado 20.000 personas? Entonces la humanidad va a llegar a un momento en el que va a ser puro amor o puramente, como queráis decirlo, puramente con amor, ojalá lleguemos a ese punto, en el que la reproducción no va a ser lo principal, no va a importar para el mantenimiento de la especie, por decirlo de alguna manera. Ahora estamos en un proceso, obviamente, de una evolución científica, de una evolución en todos los sentidos, pero nos queda mucho camino que recorrer. Y para mí la mujer siempre ha sido un paso más en la escala de la evolución. Si tú te analizas objetivamente, no, no, ¿por qué digas no? Es que tal y no sé cómo, pues el hombre se queda, con esa testosterona ha quedado mucho más atrás que la mujer, en muchos aspectos, por mucho que haya mujeres que no, o sea, no vamos a decir ahora que no hay mujeres que no sean malignas, que no hagan mal o que no tengan la suficiente capacidad, ¿no? Porque en la viña del señor, como quien diría, hay de todo, en todos los sitios hay gente imbécil, y en todos los sitios hay gente estupenda y maravillosa, en todos los ámbitos. Pero en una cosa general, si tú te pones a pensar, el hombre se ha quedado un pelín atrás en la escala de la evolución, con ese pelo todavía animal, con esa violencia que es muy animal, y la mujer está en un paso más, para mí, que creo que es lo más importante, o sea, en general, ¿no? Porque la mujer es el amor hacia el que vamos, y él no me sigue en esa violencia. Siempre lo digo, no veo a 90.000 mujeres que se reúnan para pegarse a la salida de un estadio de fútbol, con otra gente, ¿no? Con otras mujeres de otro equipo, ni veo una lucha de egos entre mujeres, sino quizá hay una lucha, obviamente que también existe, pero es diferente, ¿no? O sea, es diferente, y sobre todo sucede más cuando la mujer se deja masculinizar por la sociedad, ¿me explico? O sea, la mujer se ha dejado también empapar mucho por esta sociedad machista, entonces ha tomado actitudes que quizá no son ni siquiera de ella, ¿me explico? Son más de la testosterona. ¿Cómo enfrentas a los detractores, a los que te faltan al respeto, a una sociedad que se atreve a juzgar a tu hija? ¿Cómo es? ¿Qué es lo más sutil y suave en tu vida? ¿Cómo haces estos enfrentamientos y cómo hablas con ella y cómo le explicas? Bueno, si tú te pones a pensar, objetivamente siempre ponemos la atención en lo malo, cuando lo malo es lo menor y lo bueno es lo que más. Y a mí, si yo te digo la verdad, los comentarios, las cosas que a mí me llegan de alrededor, incluso esta entrevista lo demuestra, son cosas positivas y maravillosas. Pero obviamente, yo como todos los seres humanos, también pongo el foco mucho en lo malo. Es como cuando vas, cuando tomas un taxi y has tomado 20.000 taxis, pero siempre te acuerdas del que te la hizo, por ejemplo. Por ejemplo, siempre encontramos lo malo, porque lo malo como que tiene un poder mucho mayor que lo bueno que lo positivo, porque lo positivo es como que tiene que estar porque sí. Ahora, los cambios físicos, Carla, de alguna manera ponen en riesgo la salud. ¿Es correcto? Por supuesto. Y yo, lo primero que quiero decir, mira, ayer me escribí una persona y me decía, oye, ¿qué es lo que estás tomando? Porque yo voy a empezar el proceso y digo, perdóname, pero ¿tú con quién tienes que hablar? ¿Con tu endocrino? Claro. Yo no sé quién para decirte ni lo que tienes que tomar, ni lo que no, ni lo que no sé cuántos. ¿Tú tuviste primero un endocrino? Bueno, es que yo tengo la suerte de que tengo dos países que son como mi casa, ¿no? Entonces, tengo la ventaja de que allí en España hay un avance muy grande con respecto a este tema, entonces hay una unidad específica que se dedica a las personas transgénero en cada comunidad, cada región, para atenderlos, obviamente, como se merecen, con un equipo de doctores, de cirujanos, de especialistas, de... ¡Qué maravilla! O sea, todo gratuito, todo el tratamiento gratuito de por vida y las operaciones y todo gratuito, cosa que deberían aprender en muchos lugares del mundo a tratar a los seres humanos que hay alrededor. Yo sé que mucha gente dice, no, es que no tenemos hospitales para atender a las personas que se tienen que operar, ¿cómo vamos a hacerlo para esto? ¿Que lo consideran como un capricho? No, me perdonan, no hay ningún capricho, ¿vale? No, es una decisión muy fuerte. Esto no se hace porque uno llegue por la mañana y se levanta y dice, ah, ¿sabes qué? Ahora voy a ser una mujer y voy a dejar toda mi vida, voy a ver cómo muere todo, voy a destrozar toda mi carrera y todo lo que yo soy, porque, oye, porque me ha apetecido como si me tomo unos de estos, ¿no? No, no es así. Y yo cuando les preguntaba, porque esto lo sacaron de la Organización Mundial de la Salud como enfermedad, hace mucho tiempo ya, le preguntaba a los doctores, oye, si no está incluido como enfermedad, digo, dije, ¿por qué? O sea, este tratamiento es gratuito, porque lo cubre la Seguridad Social, y ¿por qué todo esto? Y me lo explicaron muy sencillamente, dice, porque esto no lo puede atender un fontanero, ni un electricista, ni un informático, lo tiene que atender un doctor, igual que en un brazo, que no es ninguna enfermedad, igual que en la menopausia, que no es ninguna enfermedad, igual que cientos de cosas que no son una enfermedad, y que las tiene que atender un doctor y un equipo de especialistas. Y me dejo perfectamente con algo que llevarle al resto del mundo, o sea, esto es algo que tienen que atenderse, no es una cosa que tenga que pasar desapercibida por la vida. Entonces la sociedad, igual que otras cosas, igual que hacemos carreteras, igual que tal, pues tendrá que destinar lo que sea, ¿no?, el cupo que sea necesario a las personas que tienen esto. Y no son dos, ni tres, ni cuatro, y muchas de ellas, de esas dos o tres y cuatro, no lo pueden expresar porque ni siquiera se atreven, porque es que no hay nada que las... O sea, es súper difícil, o sea, tienes que llegar a un nivel para tú atreverte a... De madurez. ...a enfrentarte con una sociedad, y sobre todo en un sitio donde dices, me voy a tener que pagar un tratamiento que es súper caro, no son dos pesos, y voy a tener que hacerme una serie de cosas para yo estar como debo de estar, y nadie me va a apoyar. Entonces hay que ser muy, muy fuertes para todo esto, me explico. Entonces, todo el apoyo que sea necesario. Yo, a mí, el otro día me conmovió muchísimo, aparte de muchos comentarios. Por eso te digo que todas las cosas que yo recibo, me quedo con todo lo positivo, y luego te voy a explicar de lo negativo para que hagamos ya un cierre con eso. Me conmovió de sobremanera. Una amiga mía me había comentado, ¿no?, de ir a comer con ella, porque me tenía que presentar a una persona en el día de la presentación de mi libro, y yo no sabía muy bien de qué iba el asunto, pero yo le dije, sí, claro, cómo no, pues con gusto quedamos y comemos, y entonces me dijo, pues quedamos tal. Y vino con un señor y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Es que mi hijo tiene 18 años y nos ha dicho que es una mujer. Y yo quería que hubiera venido a él, pero no ha querido venir porque le da miedo. Y quería decirte o preguntarte, ¿qué puedo hacer yo como padre o qué le puedo trasladar yo a él para que se sienta fuerte y para yo poder ayudarle? O sea, fíjate, para que veas que es mentira que todos los padres y toda la gente y toda la sociedad está en contra de las personas. Hay padres que quieren lo mejor para sus hijos y que son capaces de llegar y decir, me voy a ir no sé cuántos kilómetros desde Beto, voy a saber de dónde venía este señor, para verme a mí, a que le dijera algo que pudiera ayudar a su hijo a enfrentarse o a ser más feliz. Fíjate hasta el punto. Y el papá, ni siquiera la mamá. Era para aplaudirle al hombre. Yo le dije, mira, yo no soy quien para dar consejos, pero por supuesto, dale todo el amor del mundo, no presiones ni de un lado ni del otro. Si ella no se siente a gusto para salir o para hacer o para lo que sea, no hace falta que le hicieras, es ella la que lo tiene que decidir. Tú solamente estás aquí para apoyar. Y yo le vi tan preparado y tan especial, pero sí le dije algo muy, creo que se llevó como muy importante. Digo, si hay algo que yo te pueda decir, que le pueda ayudar, es que no se sienta inferior. Que aparte de ser una persona, como todas las demás, le digas, eres un paso más de esta humanidad. Y estás aquí por algo. O sea que no dejes de ser lo que tú eres. Pero es que aparte, aunque le dijera lo contrario, no iba a dejar de serlo. ¿Me explico? O sea, por mucho que tú intentes frenar a las personas lo que ellos son, tú no puedes frenar algo que no hace mal. ¿Me explico? O sea, tú puedes frenar el mal. Cuando yo quiero obligarte a ti a que hagas algo, puede parte de la sociedad y debe de cumplir esa misión de estar contigo para que yo no pueda hacerte mal a ti. Pero cuando yo quiero hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, la sociedad no es quien para impedirme hacer lo que a mí me dé la gana con mi vida. Mientras yo no haga mal a nadie. Ahora dime otra cosa, como actriz, ahora, ¿qué hay de tu carrera? ¿De qué papeles te ofrecen? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir hablando? Todavía nadie me conocía en este aspecto. Entonces, no creo que nadie estuviera esperándome con los brazos abiertos a que yo decidiera presentarme ante la sociedad como soy y dije, nada, pues ahora ya tenía yo... Fíjate que tenía siete películas y siete series para ti, ¿no? Pues ya, la vida de actor, la vida actoral, la vida de la interpretación es muy difícil. Era muy difícil. Yo tardé treinta y pico años en encontrar siquiera la manera que yo quería de actuar porque hubo un momento en el que yo sé que no hacía las cosas como a mí me hubiera gustado hacerlas y tardé otros tantos en encontrar personajes en los que yo me sintiera que había hecho un buen trabajo, en los que yo me dijera, quiero verme y me aplaudo porque he hecho doscientas mil cosas que me han parecido absolutamente deleznables en mi vida, ¿no? O sea, te voy a decir, en mi caso, yo empecé en la actuación muy, muy pequeño, muy pequeño y cuando empiezas la actuación joven tú tienes una frescura, tienes algo que atrae mucho y que es muy importante, pero cuando empiezas a copiar de lo que ves, de los demás, de la gente mayor, empiezas a adquirir vicios, entonces te van estropeando y tienes que ser muy inteligente para luego después quitártelos. Y fíjate que yo, cuando llegué a México y dije, bueno, pues cómo me integro a trabajar en este mundo de la televisión que tienen aquí, etcétera, llegué y dije, voy a tomar algún curso que me haga o que me dé pautas a cómo actuar. Y me encontré con todo lo contrario, me encontré con un señor, llegué a Casa Azul, que yo realmente recomiendo en este país como uno de los mejores sitios para actuar, para estudiar interpretación, y dije, voy a hacer este curso que es una técnica nueva que yo desconozco que se llama Meissner. Y me encontré con un chico que está todavía peor que yo depirado, que desde aquí le mando un abrazo y le quiero muchísimo, que se llama Eduardo Arroyuelo y que llevaba esta técnica pues en cursos al país. Y a mí, lo primero que me dijo es todo lo contrario de lo que yo esperaba encontrar, ¿no? Y me dijo, aquí la forma de actuar es de una manera equivocada y lo que tenemos que hacer es esto. Actuar con la verdad, actuar con el corazón, actuar en el ser, en el instante, en el estar, ¿no? Y encontré lo que me había quitado durante toda esa juventud y ese proceso de estar copiándole a la gente. Encontré de nuevo el estar presente. Es como un poco Edgar Toller en vivir el presente y no en el futuro ni en el pasado y en esto en la actuación es lo mismo. Entonces, tuve suerte por un lado porque pude desarrollarlo pero tuve muchas peleas también en las producciones porque era todo muy cuadriculado y todo muy estipulado y yo llegaba con una cosa como novedosa que interrumpía ese proceso. Entonces, sí he tenido muchos problemas en ese aspecto, en las producciones donde yo me he encontrado porque mi forma de actuar no correspondía con los estándares que ellos querían pero al final todos acabaron dándome las gracias y la enhorabuena. Eso es lo bonito y mis personajes creo que han tenido unos ratings maravillosos y ojalá me permitan no solamente aquí, en la China aunque sea, pues seguir trabajando ahora con esta nueva modalidad, con este nuevo vehículo que me ha otorgado la vida. Carla, pues yo te agradezco profundamente esta charla, el que has aceptado venir aquí a la casa a platicar conmigo y a platicar con todas las personas que están conectadas en este momento a través de YouTube y sobre todo esta honestidad, esta fuerza, esta otra cultura que tenemos que aprender como seres humanos y aceptarnos como somos, sin juzgarnos, sin señalarnos, sin faltarnos al respeto. Quiero decirte que mi profunda admiración para ti que además estás guapísima. Bueno, hay días, tengo días. Bueno, hoy está guapa, hoy estás muy guapa, pierno no, 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 no sabía. Ayer estaba hablando por Skype con mi mujer y me dijo, no es que ahora tengo que ir a maquillaje y me dice, ¿más todavía? ¿Te van a maquillar más de todo lo que te han puesto? Digo, no, es precisamente para que me lo quiten. Gracias, gracias de verdad por haber estado aquí. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Y espero verte muy pronto. Y yo te tengo que agradecer de verdad el vino, los ganchitos, vuestra hospitalidad y sobre todo pues que ahora en la noche yo ya me traigo mis cosas porque me ha dicho tu casa, mi casa es tu casa y yo como estoy que me gusta a mí no quedar mal pues yo ya estoy recogiendo las cositas, ya me han dado que me recoge con la maleta y pues esta noche por dormir. Bueno, tu habitación y la mía ponemos la tele que quieres ver. Velvet. Gracias, preciosa, gracias por entrevistarme y mucho gusto a todos ustedes y gracias por escucharnos. Gracias. Gracias a todos y muchísimas, muchísimos besos, pasenla bonito y nos vemos pronto. Gracias, Carla, gracias a toda la producción. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!